Un arroba en el postpartido de Moncho Fernández que realizará una mejoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Bueno, lo cierto es que, buenas noches, lo primero que tiene en la cabeza como entrenador es porque, como hemos salido, como hemos salido, porque eso ha sido la clave de todo el partido, las ocho pérdidas en el primer cuarto, los errores, el fallo en los tiros libres y demás, el permitir que Malaga se vaya de 15 puntos en 10 minutos, cerrando prácticamente el partido, pues lógicamente son las preguntas que te haces es por qué ha ocurrido. Una de las cuestiones que hablábamos con el equipo al inicio es saber quién tenía más hambre, si nosotros que no habíamos sido capaces de ganar dos partidos seguidos en toda la temporada o Malaga que venía una derrota tan dura para ellos en competición europea y yo creo que eso les dio ánimo y fuerza al sentirse criticados. Otro de los motivos que me vienen a la cabeza es que, bueno, ha sido una semana muy atípica, con mucha gente enferma. Por ejemplo, hoy hay algún silbido, ¿no? Por ejemplo, hacía Henry Ellenson y lo digo porque ha jugado enfermo, ha jugado con fiebre. Esta mañana amaneció con fiebre, estaba con fiebre y ha jugado igual. Igual que Virutis, que se ha levantado de la cama para jugar, o Cassius, que ha estado enfermo también, Vini, y eso ha hecho que ha sido una semana complicada. Pese a todo esto, yo creo que deberíamos haber tenido más fuerza, más agresividad, más intensidad en este primer cuarto. Habíamos hablado toda la semana de esa agresividad de Malaga en los manos a manos, en las situaciones de presión sobre los bases y hemos perdido balones que han sido muy duros, no solo porque te quitan la posibilidad del ataque, sino porque te cuestan una canasta muy sencilla, ¿no? Y desde el punto de vista del ánimo también es un puñal. Bueno, somos capaces de arreglar un poco las cosas en el segundo cuarto, pese a no estar muy bien el aspecto ofensivo. Y el inicio del tercer cuarto hoy va a ser una tumba, ¿no? Un 3 más 1, un 2 más 1, dos fallos cómodos, aparte de eso volviera a 20. Y después al final, bueno, pues yo creo que maquillamos en el último cuarto cuando el marcado estaba totalmente roto. Pues la clave será, de todo esto, dar respuesta a las primeras preguntas de las que os hablaba la valoración inicial. ¿Preguntas? Hola, Muncho, buenas noches. Buenas noches. De las victorias, además, de la verdad y de Andorra, de la verdad, ¿qué análisis que diagnóstico haces de la situación en la que queda ahora la presentación para hablar hoy? Bueno, lo cierto es que el análisis que hago es pensar en nosotros mismos, ¿no? Y lo primero que tengo es que resolver estas cuestiones, recuperar a la gente que está enferma, para que volvamos a tener una semana normal y podamos trabajar con normalidad. Y veamos de nuevo la mejor versión de Virutis o de Henningson, ¿no? Están dos años que espero que se recuperen. Por poner un ejemplo, ¿no? De dos jugadores que han estado y han jugado enfermos hoy. Y que la clasificación va a estar apretada y va a seguir restando aunque hubiésemos ganado, ¿no? Lógicamente, ganar es mucho mejor. Pero, digamos que lo que hay es que centrarse no en la clasificación, sino en aquello que hemos hecho para hacerlo bien. Hablas de, por un lado, quién tenía más ganas y después, claro, con la norma física que tenía el equipo, es difícil, ¿no? Porque igual a veces es cierto, ¿no? Porque es muy grande. Sí, sí, es cierto. Pero esperas que sabíamos que nos podía pasar factura el estar enfermos y malos, ¿no? Pero yo creo que nosotros esperábamos salir mucho mejor porque sí, Henry, que es de los que ha salido... Porque tenía que salir un 5. Había tres, uno se ha levantado de cama hoy, Vinny prácticamente. Y Henry, pues enfermó hoy, pero lo cierto es que él desde el primer momento dijo que iba a jugar y que quería jugar. Tenemos que sacar a un jugador en esa posición. Uno salía mal, pero los otros cuatro han estado sanos, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, sí nos podía pasar factura, pero yo creo que nos ha faltado entender, o nosotros como entrenadores, porque realmente, os estoy hablando de ellos cuando estas reflexiones que os hago a vosotros me las hago a mí. Que yo soy el que tiene que prevenirlos, ¿no? De lo que nos íbamos a encontrar y lo hemos intentado toda la semana, hablando, con vídeos, etcétera, etcétera. Pero luego la realidad nos ha pasado por encima, ¿no? Un poco lo que decía Tyson de todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puñetazo, ¿no? Y el primer cuarto ha sido un puñetazo para nosotros. Entonces, ha sido muy difícil volver al plan. ¿Más preguntas? Guerrero sí que hizo mucho daño, ¿no? En todo el partido, ¿no? Como pico, pues, por las circunstancias estas. Creo que desde fuera hicieron mucho daño también. Sí, bueno, yo creo que nos hicieron mucho daño en todo, ¿no? Empezando desde, yo creo que su defensa, con también muchas canastas de mucho mérito, acierto, tanto en lo individual como en lo táctico, que han jugado muy bien y han tenido acierto, han sabido leer y han anotado, que yo creo que tiene mucho mérito también la victoria de ellos, ¿no? No solo nuestro de mérito, sin ningún tipo de dudas. Yo creo que nos han hecho daño en prácticamente todas las posiciones, ¿no? Del juego, tanto en el perímetro como en el juego interior. ¿Más preguntas? Decías un poco que el segundo cuarto se mejora, que sería el escaso quince abajo, pero en cambio a la salida del tercer cuarto vuelve a ser la victoria? Sí, porque si te vas dos abajo y te meten un tres más uno son seis, ¿no? Pero cuando te vas quince abajo y te meten un tres más uno, en la primera acción del partido, además por un error nuestro, defensivo, donde hacemos una ayuda que no deberíamos haber hecho, y llegamos tarde a contestar el tiro y hacemos una falta, o bueno, o por lo menos los abetos la pitan, y te ves diecinueve abajo, el siguiente ataque lo falla, el siguiente ataque es un dos más uno, son veintidós, ¿no? Y entonces desde el punto de vista mental también te hace mucho daño, ¿no? Porque si es al revés, si eres capaz de poner tan nueve y eres tú el que anota seis, pues cambia todo el cuento, ¿no? Y realmente necesitamos un buen inicio del tercer cuarto para poder engancharnos, pero las dos primeras defensas no pueden salir peor. Sí, Alex volvió con nosotros el miércoles a entrenar, y como decía en la previa, el estado físico de Alex era mucho mejor que en la vuelta a la anterior lesión, simplemente porque había podido trabajar, ¿no? Porque esto era un dedo, y la anterior había sido un tobillo que la había tenido parado mucho tiempo, entonces yo creo que desde el punto de vista del fondo físico y esto, ha podido aguantar bastante bien, lógicamente, no está en su mejor momento y lo estará, pero ahora tiene que, aparte de tener alta médica y alta, digamos, deportiva, tiene que tener alta baloncestística, ¿no? Volver a engancharse al juego, y lo cierto es que hizo un muy buen trabajo, y estos minutos, seguro que han sido oro para su recuperación. Si no hay más preguntas, finalizamos con la prensa. Gracias. Gracias. Gracias.